Comida y directivos. Hoy, Real Madrid y Atleti. ¿Qué ha dicho Florentino? ¿Cómo está el ambiente? Julio Suárez, hola, en directo, ¿cómo estás? Hola, Josep, buenas tardes. Los entrantes deben estar porque han entrado hace tan solo unos minutos tanto Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, como Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, que nos ha dejado una de las imágenes de la mañana, consciente de que le íbamos a preguntar por el tema del día, por la sanción a Cristiano Ronaldo. Esto hacía Florentino, se llevaba el dedo índice a la boca y luego sonreía. Bueno, ha estado gracioso Florentino, eso sí, se ha mantenido en silencio, no ha querido hablar de esos tres partidos de sanción a Cristiano Ronaldo, que seguro que está a debate ahora mismo en la comida de directivos que se está celebrando justo detrás de donde estoy, en este estadio Santiago Bernabéu, que poco a poco va recuperando algo de ambiente, estamos a poco menos de cinco horas y seguro que mientras se vaya acercando la hora del derbi, esto se va a empezar a animar. Gracias Julio Suárez, no ha querido hablar Florentino Pérez, pero sí lo ha hecho el vicepresidente Fernando Fernández Tapias. Escuchamos lo que ha dicho. ¿Hay un faldo en el Real Madrid por la sanción? No lo sé, porque yo no lo llevo eso. Supongo que lo habrán hecho. Ha sancionado con tres partidos a Cristiano Ronaldo. ¿Sí, no? ¿Qué te parece? Es un error. ¿Qué quieres que te diga? Al igual que a ti. ¿Lo esperaban en el Real Madrid? No sé, porque no he estado en el Madrid estos días yo. Pero nada, todo eso es arreglado. Él parece que es bien para el fútbol que jueguen los grandes jugadores. Ahí está.